Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la Maus Y bueno chicos, antes que nada tuve un pequeño problema, a ver si esta amaneciendo Con respecto a la grabación del día de hoy, no se si estare subiendo hoy Mira, te había puesto esto aqui No se si podre subir esto el día de hoy o no ¿Por qué? Porque tuve un problema con el renderizado de un video Ahora se esta subiendo un video de diminutos, que supuestamente se tuvo que haber subido toda la noche Y estoy un poquito justito con los tiempos, así que voy a tratar de grabar este video Renderizarlo, mostrarles las cosas que les quiero mostrar, que funcionan Porque pensé que no funcionaban y al final funcionan Hicimos lo del rito de la varita, mostrarles un poco de cositas del rito de la varita Y ya esta, son varias cosas, así que iré mas o menos rápido Y quien no llegue a entender lo que estoy haciendo Por favor ponganlo en los comentarios Me fui al mundo de las galletas, fui al mundo del ángel, después al mundo de las galletas Busque, busque, no encontre por ningún lado Y quería mostrar y quería ver si era verdad esto que esta aqui Esto de aqui es un sapling de galletas, un árbol de galletas Creo, creo que se planta en el mundo de las galletas Así que al final del episodio, recuérdenlo, lo vamos a probar Vale, no sin antes decirles que estuve probando diferentes crafteos, diferentes cosas Bueno, voy a hacer un minuto de noche, vale ¿Por qué? Porque quiero mostrarles que al final Pude hacer que el rito de las bestias El rito que me da supuestamente todas las bestias Funciona, vale Que va a traer todos los animales de minecraft a mi casa Funciona, supuestamente cuando los atraigamos Vamos a meterlos dentro de estos frasquitos que están aqui Vamos primero a tirar las cosas aqui Asi, 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 asi Me gustaría que sea un poco mas de noche Pero me imagino que hasta que invoque a las brujas y todo Va a hacerse de noche Ponemos esto aqui Invocamos a las brujas Que ahora tengo 4 Asi, asi, asi y asi Y le damos Supuestamente si estas brujas no se salen del circulo Cosa que ya se están haciendo mal Vale, 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 vale Supuestamente ahi esta Chupo todo lo que tiene que chupar Vale, vale, vale Y vale, no salgan del circulo por favor Y supuestamente No, que dice Hace falta mas miembros en el aquarral Para regresar este trito A ver Se los voy a mostrar Vamos a Cuenten conmigo Hay 4 brujas, no? Vale Hay 4 brujas Supuestamente Este rito se hace con 3 brujas Ok Parece que esta bugueado Voy a seguir No me quedan brujas en el mundo Voy a tener que buscar De otra parte Asi que nada Voy a tener que irme a De cacería Después de este episodio A buscar mas brujas No obstante Hay algo que les queria mostrar Ah no Aqui esta Hay algo que les queria mostrar Y es que este libro Como pueden ver Habia contrarresta Stupid Fee Que es un 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 hechizo Aqui dice Curacion menor Este es un hechizo de curacion Supuestamente La derecha es para el otro lado Al final Era para el otro lado Asi que Dejenme probar Hoy quiero probar Todos los hechizos de varita Y hay uno que es para Como para ver Esperen que Me quiero sacar un poco de vida Y aqui hay gente Que me quiere matar Casi siempre Ah Una cosita mas Para que caiga el mundo Lo pongo en pacifico Vale Quiero ahogarme un poquito No mucho Solo lo suficiente Como para Uy 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 Ah Y se esta subiendo el video Bueno Acaba de irse Lo de ahogarse al garete Saben A ver si me puedo pegar un mob Mas sencillo Me parece Que ahora que no tengo armadura Pueden aprovecharse de mi Se dice De mi Esta empezando el laggeado Porque hay mucha bicha Y ahí estoy también subiendo Un video de fondo Me cacho en 10 Bueno Supuestamente Este maleficio de varita Me cura Es el que tenemos aqui Que es derecha, arriba, izquierda, abajo, abajo, derecha Derecha, arriba, izquierda, abajo, abajo, arriba Derecha, arriba, izquierda, abajo, abajo, arriba Derecha No Derecha No Derecha Arriba Izquierda Abajo, 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 izquierda Supuestamente dibujado desconocido Bueno El que viene Desarmar el objetivo Le quita La Le quita espada o lo que sea Vendría bien si vemos algún bicho con alguna espada mítica Me puja el objetivo Eso El La TAS El TAS O el objetivo Prohibido Control mental Comienza un incendio Lanza llamas Crea luz Y este es el que me interesa Abajo, 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 derecha A ver Abajo 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 Y derecha Para allá No A ver Abajo, abajo, abajo Abajo Derecha Lumos Lumos Si, en efecto Crea luz No se cuanto dura la luz Pero la verdad me interesa Abajo Ah, hay bastante luz Derecha Lumos A ver Si crea como pelotitas de luz La ven No se si se va después de un tiempo Parece que no Ven esas pelotitas que están ahí Generan luz Y como se pueden poner en la parte de arriba Me parece que puedo hacer algo tal que así Tiki 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 Pasqui No, para el otro lado era No Tiki 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 No Es que es difícil, eh Hasta que le agarrás la mano Toca Lumos Va No tiene caída Vale, ven Y ahí lo genero otra vez Esa cosita de ahí Eh Para iluminar está bastante bueno Y zonas de techo alto Donde no se pueda llegar Disculpen el like de hoy chicos En serio Eh Les quiero traer dos cosas hoy Y la verdad es bastante complicado Ahora aquí A ver allá arriba Tiki 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 Pasqui Luz Ah, pero es buena la luz, eh Es bastante luz la que genera Bueno, voy a Después detrás de cámara Hacer todo Eh Después Meteologings Recanto Meteologings Imagino que será algo del tiempo Nox Extingue la luz No quiero Eh Protego Apuntar al suelo Genera un escudo Abajo, abajo, arriba A ver Abajo Abajo Arriba Protego Apuntar al suelo Ah Ah, que genere un Un escudo en plan Bueno, eh Ah Que esto es un escudo Y tu que Bueno, bueno, bueno Estaba dentro del escudo Y no me pegaban Eh, pero el escudo En plan Genera un escudo Alrededor del objeto Al que Al que apunto Y el escudo este se va Parece que no Bueno Eh, yo lo puedo atravesar Pero creo que los mobs No Pero creo que los mobs no A ver, déjeme ver Tú apuntas como mobs, ¿no? A ver Uno Dos Tres Y se fue Ah no, se va el escudo Vale A ver, otro más Hay uno de una cabeza Que es gigante Que es al que quiero llegar Eh, aturde al objetivo Fuego del alma Causa dolor equivalente Al que Tú sufres Eh, banquete de carne ¿Qué es esto? Carnosa Diem Derecha, derecha Arriba, abajo, abajo Derecha, derecha Arriba, abajo, abajo Mmm Derecha, derecha No Derecha, derecha Arriba Abajo, abajo Igninia No, este era Este era el del fuego del arma Entonces Derecha, derecha Arriba Abajo, abajo Carnosa No 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 has aprendido este efecto Ah, que lo tengo que aprender Conjura la marcha oscura Esto es lo que estaba buscando Arriba, arriba, izquierda Derecha, derecha Arriba, arriba No Arriba, arriba Izquierda Derecha, derecha No Arriba Arriba Izquierda Derecha, derecha Mordre ¿Cómo es? Arriba, arriba Arriba, izquierda Derecha, derecha No 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 A ver Arriba Arriba Izquierda Derecha Derecha Mos Mordre Y dice que no he aprendido este efecto Bueno Este era Hechiza a la víctima Hechiza a la víctima del contomento interno Y Caelum Trazos Baratrum Orritus Oxasus Witcher Por Atrao Creo que esto es para aprender otros A ver Derecha, arriba Izquierda Derecha, izquierda, abajo Derecha Derecha, arriba Izquierda Derecha, arriba Izquierda Abajo, abajo Derecha, arriba No Derecha, arriba Izquierda Abajo, abajo Bueno ¿Cómo era? Derecha, arriba Izquierda Izquierda, abajo Derecha, arriba Izquierda Izquierda Abajo Accio Accio ¿Estás bien? Bueno Acabo de escuchar Ariel ¿Cuánto? Ariel Renfield Madre mía El tema chicos Esos son Todos los conjuros de varitas Se ve que necesito aprender algo Antes de poder utilizarlos Fiacientemente Quiero ver si tengo algo no encantado Bueno Voy a encantarme este pico un momento Porque tengo 34 niveles de experiencia encima Y es el pico más fuerte que tengo Por el momento Y me da eficiencia Anda a tomar por saco ¿Vale? Pica Como no pica nada Pero bueno Y el tema Ya que vimos todas estas cosas Voy a hacerme Un par de mascotas Antes de irme a hacer el pico de barco Eso da envidia Vale El tema Tengo ganas De hacer Mascota Mascota Dos en realidad Saben que Voy a tratar de obtenerlas a todos Igual que los Pokémon Hay una que me interesa De sobremanera Ahora Y es la mascota Que no está aquí O sea Vale Esta me interesa Use your string Round meat Vale Esta que es la mascota araña Que se hace con Pepita de carbón Pollo O cerdo Oro y diamante Vale Pepitas de carbón Pollo, cerdo Oro, diamante Me ha hecho ahí Bastante lag Porque esto es un igual Vale No Necesito Un lingote de oro Un diamante Que parece que los diamantes Han desaparecido Esto es diamante ¿No? Bloque de diamante Pepitas de carbón Aquí tengo cinco No voy a sacar uno de estos Y algo crudo Y algo crudo Que va a ser el pollo Que no tengo aquí Aquí tengo filete crudo Que me imagino que servirá Porque tienen que ser algo crudo ¿Vale? Entonces ponemos Primero hago esto Pepitas Hago esto Diamantes Ponemos el diamante El oro La carne cruda Y las pepitas de carbón Y supuestamente tendría que aparecer Una araña Una mascota araña ¿Vale? Y esto Que tenemos aquí Supuestamente Si yo camino Hacia una pared X Que vamos a decir Que sea Hola Las brujas Estas Vale Shifteo Supuestamente Me ha dado un... Ah Vale 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 Miren Estoy arriba Estoy arriba Ah ¿Puedo caminar en muros? Y si Y si shifteo En plan Escalera No Creo que bajé ¿No? Si Pero eh Escalo muros Casi creativo Casi creativo Vale Y ahora Con clic derecho No hace nada Pero había otra Que quería hacer Pez globo Espinas No La mesa Encantamientos Encanta Lo que sea La mascota Nube Vuelas rápido Dice Y la mascota Slime Salve you From Certain days Manzana dorada Este Como hay manzanas doradas Este es del portal Al nether Que te transporta Al nether Cuando quieras Este La mascota Pingot Sonar ping To find ores Encuentra ores Y Rude auto Extract For un ore El ore encontrado Este es interesante Este es interesante Vale Se hace con Tinte cian Y pita de diamante El tema es que El tinte cian No se como Es Lapis lazuli Y tinte verde Voy a ver Si tengo tinte verde Porque esa la verdad Me interesa Y la verdad Como tutorial De la parte principal De Minecraft En serio Que me da Unas quitas Tengo Cactus Voy a dejarme Dos Vale Pero el tema Es que para el tinte cian Voy a necesitar Más No tengo tinte verde O más cactus Porque yo recuerdo He conseguido Mucho cactus Voy a tener que Multiplicar cactus Porque necesito Seis cactus Porque creo que Tres solo me dan Solo me dan Lo suficiente Para hacer Tres tintes Azul Tres tintes cian Lapis lazuli No me hago problema Porque yo se que hay bichos Que me han dado Mucho lapis lazuli A lo largo del minecraft Así que Hago esto Pique 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 Listo listo Me lo quedé Vale Tengo nueve De estos Que se van a ir Seis Dentro de un horno Se que comí macho Que me duele El estomago Muchísimo Y si ven que me sube Me baja la voz De repente Es que lo estoy sufriendo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Bueno Siete Para Para no escatimar en gastos Ponemos Esto aquí Y ahora Sacamos El lapis lazuli Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Y para lo demás Necesito Diamante Oro Y una pepita de diamante Vale Otro de oro Se va para la saca Necesito hacer pepitas de diamante Extraño Pero Son pepitas de diamante Una Y un diamante Vale En cuanto salga Supuestamente El tinte verde De aquí dentro Que ya va Va a salir uno Extrañamente Saben que es lo que pasa Al ir medio lagado Los tics Van mal Vale Y este tronco No se que hace aquí Bueno No me voy a quedar Esperando esto Voy a hacerlo De las barcas Mientras se hace eso Y podemos ir Finalizando el capítulo Que Yo lo deseo Vale Necesito De Shadow World Ese mod Tan interesante Que hemos sacado Estas cosas Vale 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 Quiero hacer una prueba Ok Porque me acuerdo Que estas barcas No quiero que me den Mucho lag Vale Espero que esos Puntitos Luminosos No sean No den en plan Lag Yo Hay una cosa Que no recuerdo bien Como yo llegaba Al techo de mi casa Eh Porque Supuestamente Tiene que haber Eh Aquí no puedo bajar Ah Creo que salió Por una ruta De aquel costado O no No Vale Por aquí no Por aquí creo Creo que salió Por aquí Si mal no recuerdo En efecto Porque aquí están Los paneles Me dice Pupa Lo que se dice Un poquito más de pupa Y yo cuando venía aquí Me paraba Sobre uno de estos Vale Salía volando Y iba un poquito Hacia adelante Y caía aquí Y me acabo de quitar Una vida Como un tonto horror Pero Si yo ahora Pongo una de estas No no eh Vale Ahí está la primera Espero que no se mueva Se mueve en realidad Lo que me preocupa Bueno Quiero bajarme Quiero bajarme Quiero bajarme Y aquí se baja Saltando Vale Y si pongo La siguiente Ayó Tan difícil Es poner una Vale Dos Y esta se va Se va Se va Se va Se va O sea no Pero esta se va A ver si la puedo La puedo acomodar No esta también No 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 quiero No quiero barcaseándose Al confín del mundo No Que no Dobla Gira Ay carajo Bueno Ahí la primera Se va a chocar Contra La cola de la araña Pero esta de aquí Bueno Como intento Esta bastante bien Se me va Baja A ver Salto Esa va a quedar Estacionada ahí Vale El problema es este Que va a seguir Vale A ver si la apuramos Un poquito Aunque sea que se quede Allá atrás Y yo después La puedo quitar Vale Listo La única que quedó bien Lo que quería hacer De esto Era medio Un Un Camino flotante Pero como no se puede Porque se mueven demasiado Lo voy a dejar estar Así que ahora Lo que vamos a hacer Bajar Sin matarnos Por favor Vale Guay Guay Casi me mato Pero guay Comemos Las patatas Y vamos a hacer La mascota Lingote La mascota De lingotes Que supuestamente Me va a dar Un lingote Random Va a detectarlo Si después Me va a dar Lingotes Espero que funcione Porque Hay demasiados mods Saben que A veces Esto se buguea Macho Es la última vez Que subo un video Mientras grabo Vale Y ahora Supuestamente El tinte verde Ya tiene que estar Tengo cuatro De tinte verde Más Tres de aquí arriba Que lo mezclamos Que lo mezclamos con Lo mezclamos con El lápiz lazuli Vale Lo mezclamos con El lápiz lazuli Sacamos esto Ponemos esto Venimos para el costado Y ahora Eran Ah mira Salía más Así que no era necesario Multiplicar Bueno Está bien Esto aquí Esto aquí Esto aquí En el medio Y supuestamente Aquí tenemos La mascota Pingot Vale Se acuerdan Que Vamos a visitar Los goblins Que abajo Yo sé que tienen Ores Escondidos Los malditos Ahora Bastante bien Pero se pega Una bajada De FPS Esto de vez en cuando Que Por ahí Por eso Porque pelicanos Gigantes A ver esto Vale Men Encontró Menna de hierro Y si hago Shift click Derecho Vale Agarro los tres Así que Quedo Así que Nada chicos Esto por hoy Porque quería Traerles Episodio Hoy Un poquito De avance Y Nada Poder subir Los dos episodios Que me tocaba El día de hoy Voy a traerles Más para la próxima Porque me quedaré Un poquito Haciendo cosas En el mundo Y nada Nos vemos En el siguiente episodio De Terraria Craft Con Archie Y la Maus Un besazo Un saludo Hasta la próxima Y perdón Y perdón por ser Un video Más corto Pero No No tenía Tiempo No daba Tiempo Entre que se subía El video Que no se subió La noche Y grabar Esta secuencia El día de hoy Así que Nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Chau Chau Chau